Como ustedes saben, hemos venido platicando que estamos recuperando espacios, espacios que en muchas ocasiones estaban ocupados por delincuentes. Pues hoy estamos recuperándolos para bien, por supuesto, de nuestros vecinos, de la comunidad, regresándoselos con infraestructura digna y de calidad. Pero no solamente con eso, sino además les estamos incorporando actividades, actividades a través de núcleos religiosos que se han sumado a apoyar desde luego este esfuerzo y este compromiso por reconstruir nuestro tejido social. El Instituto Tamaulipeco de Cultura, el INDE, que es el Instituto del Deporte en el Estado, todos juntos llevando a cabo diversas actividades en este tipo de parques justamente para enganchar a nuestras familias, en lo particular a nuevas generaciones en acciones que tengan que ver tanto con valores, como con deporte, como con cultura, engancharlos en estos temas, es decir, en temas de bienestar, en temas del bien y que no se nos distraigan desde luego con esa falsa puerta del crimen y la delincuencia. 530 millones de pesos de infraestructura que tiene que ver con recuperación de espacios, dígase parques de bienestar, centros de bienestar y centros de bienestar y paz, así como una instancia infantil que también se está construyendo. Así se conforman quienes traen también de pesos que se han invertido por parte del gobierno del Estado en recuperación de espacios públicos. Le transmitía yo al señor secretario del ayuntamiento, Efraín, que le transmite al alcalde, con quien además ayer tuve la oportunidad de platicar con él telefónicamente, que estamos en la entera disposición de hacer equipo, de coordinarnos para seguir trayendo más inversión y más infraestructura como esta para bienestar, por supuesto, a los más amores. ¡Gracias!